Este premio será entregado por el tesorero municipal. Honor a quien honor merece. El primer lugar fue obtenido por el equipo de Lubila, que recibirá un premio de 15 mil pesos. Ese premio será entregado por el presidente municipal. Un fuerte aplauso para este equipo que obtuvo el primer lugar en este evento deportivo. Y a los participantes de la Calenda Floral y a ustedes, público presente. Siendo a las 10 horas con 15 minutos, declaro formalmente clausurado todos estos eventos. Gracias. 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 Gracias.